He venido del trabajo para darle bimacito, rebajarlo wey Que aquí ya no perteneces, el apoyo si se vino Pero na cabrón, perteneces en el panteo Así es loco, tanta gente que me apoya Tanta gente que me quiere, un saludo Pa' los haters solo andan por hablar Que ya no me dicen na Al principio tira pan y ahora pues que se callan Pero na carnal Dime que quieres que hagas si estos no me dan la cara Que quieren dar batalla que pues a mi no me alcanzan Ahora venimos serio, venimos dándole duro doble H wey Saludo pa' los copas que siempre me han apoyado Un saludo pa' mi hermano, un saludo pa' mi fami Esto es la realidad, no traje este mal de hablar Solo vine a callar esas bocas que tiran va Vamos que si se puede que ya pasamos por muchas Ahora me toca a mi, así te me pones lucha Mucha gente ya la cuenta, ahora me vienen contando Que me siguen ya tirando, me siguen dando relatos Así que no intenten mentirme Que yo no vengo a rendirme Si quieres puedes arrepentirte Cuando en mi cara tu te reiste Porque cada paso que doy Yo no vivo en el pasado, yo vivo este día que es hoy Yo no estoy perdido, yo sé a donde voy Mi madre y mi padre saben como soy Porque pa' decirte que envidias hay muchas Envidios son los que menos me escuchan No te creas bien vergas cuando reguetón escuchas Yo soy el que por su familia lucha Hasta mis vecinos no me soportan por ser bien cabrón Yo le digo a la mierda pinche puto maricón No vengas a cagar el palo si tu no tienes perdón Si yo sigo reventando en el macrofón Donde quiera que vaya me conocen como el MC Rich No intentes mentirme bitch Yeah ZDLC wey MC Rich 2021 Doble H produciendo wey